muy buenas amigos hoy en el día de hoy si habéis leído bien cómo clonar discos duros de manera sencilla en el ordenador vale o sea de una manera sencilla yo lo voy a hacer con un disco duro interno a otro interno ya que voy a cambiar el sistema operativo de un disco duro un poco más antiguo ssd que tengo o sea un disco sólido perdón ssd que tengo a otro ssd más moderno porque bueno ya el disco duro estaba haciendo algunas cosillas raras y lo dejo como datos y este pues bueno para este nuevo para el sistema operativo esto también se puede hacer de un disco usb a un disco interno a un usb por si alguien va a tener un disco nuevo y demás pues que sepa que también lo puede hacer pero bueno eso luego os lo explico durante el proceso de hacer el clonado una cosa quiero decir con este clonado se puede hacer clonación de un disco más grande a uno más pequeño pero aquí hay que poner un pero aquí hay que hay que poner un pero si tú tienes este disco por ejemplo yo tengo aquí un disco de 32 gigas y aquí uno de un tera y medio vale si este de un tera y medio yo lo quiero clonar de 32 gigas por poder claro que puedo siempre y cuando lo que haya dentro de este disco no supere los 32 gigas vale con esta nueva aplicación con este nuevo método se puede hacer y deciros que este vídeo no está patrocinado la aplicación que voy a usar la encontré viendo un vídeo de un chico inglés de un tema de discos duros como veis tengo aquí dos discos duros para hacer pruebas para hacer algunas unas cosas que tenía que hacer y como digo estaba estaba buscando información sobre discos duros y vi un chico que para una cosa que no era clonación usaba esta aplicación me la he descargado la he probado es una aplicación gratuita y oye funciona es más fácil que el vídeo anterior que yo tenía que era con clonecilla y daba menos o sea el otro no da errores pero si tenéis un disco más grande y otro más pequeño y queréis clonar los datos de ese disco al otro pues daba problemas y de esta manera nos evitamos problemas nos evitamos cambiar de tener que hacerlo a través de un usb no sé que de esta manera mucho más sencillo así que no alargo más esta intro que llevamos mucho rato vamos al lío vamos con el tutorial y os cuento cómo me ha ido bien chicos vamos con el tutorial de nuevo vuelvo a repetir no me han pagado por este vídeo nada las la gente de macrium no me ha pagado por este vídeo vuelvo a repetir tenía problemas con mi o tengo problemas con un disco ssd para tenerlo como como disco de sistema operativo lo quiero de pasar pasar a que sea un disco de de sistema o sea de archivos para almacenar archivos y ese y es y un disco que tengo samsung evo lo quiero poner como disco de sistema así que no me han pagado por esto y creo que está este tutorial os puede valer a muchos así que lo primero que hay que hacer lo primero es descargarse la aplicación de macrium reflect vale esto lo vamos a encontrar aquí yo os dejaré el link en la descripción y es una es una aplicación de uso como el de uso comercial o sea ya veis free comercio o sea un uso comercial libre lo único que esta aplicación sólo es válida para hacer backups y clonados de discos duros nada más discos duros discos ssd lo que queráis pero sólo vale para eso y para descargar es muy sencillo aquí le decimos que cómo la vamos a usar nosotros en este caso sería personal y aquí ponemos nuestro correo electrónico luego nos va a llegar un código a nuestro correo electrónico con el enlace de descarga y durante la instalación nos lo va a pedir la instalación es siguiente siguiente y siguiente chicos yo la he probado antes la he tenido instalada ya he probado esto estoy grabando el previo previo pruebas porque yo quería probarla bien antes de traeros el el vídeo ya que como digo ni me han pagado ni nada quería comprobar que la aplicación funcionará perfectamente y ya os puedo asegurar que es todo muy sencillo vosotros aquí ponéis el correo le dais a continuar os mandan un email y dentro de ese email viene el link de descarga si puedo os dejo una captura de pantalla si el hoy del futuro se acuerda os pongo una captura de pantalla para que veáis cómo es el email y os viene el enlace de descarga y el el código que tenéis que poner durante la instalación no tiene mucho más vale y la instalación como digo es siguiente siguiente hasta el momento que os pide el correo y el código así que dicho esto una vez una vez lo habéis hecho pues nada ya simplemente es hacer lo que os digo y listo cuando ya la tengamos instalada nos sale este iconito de aquí que pone macrium reflect vale os sale este iconito de aquí le dais doble clic os pedirá permisos de administración se los dais y se nos abre la aplicación la voy a ajustar a la ventana para que la veáis porque si no no la vais a ver bien una vez abierto el programa nos vamos a encontrar esto vale y aquí según el disco duro donde pinchéis como vais a ver aquí sale un cuando pinchéis en cualquier disco duro en cualquier parte del rectángulo este azul aquí pone clonar este disco disco en este caso vamos a hacer una prueba os lo voy a enseñar vamos a hacer una prueba una prueba de clonar un disco a otro vale yo ya hice en la prueba en como os he contado antes en mi sistema ya me pasé este que es el que el que me iba mal a este pero os voy a enseñar cómo se hace vale o sea en este caso yo cogí este disco le di a clonar disco y como veis nos sale esta ventana y aquí vamos a seleccionar dónde lo queremos clonar en este caso elegimos esta y aquí si os fijáis hay un pequeño detalle si os fijáis este tiene 9,53 gigas 9,53 gigas y este tiene 9,31 gigas esto es por el tema de sectores y demás no me voy a poner a explicarlo sino simplemente que esté cal formatear da un poquito más de espacio que este por el tipo de chip que tienen vale cuando todo cuando es así lo que quiere decir que esté más pequeño que este y tú dirás hostia y cómo lo hiciste cómo hiciste para clonarlo pues aquí tiene una opción que pone copiar se nos abre un desplegable y pone desplazamiento y longitud exactos de la partición o reducir o extender para llenar el disco de destino y tú cuando le das como veis se copian iguales se copian iguales aquí hay veces que te dicen no se puede cambiar el tamaño de la partición y concretamente es de la primera que es de 16 megas que es la partición de arranque pero no tenemos ningún problema porque la de datos donde está nuestro sistema que es lo lo importante esa si se nos clona vale cuando tenemos esto le tenemos que dar a siguiente yo no le voy a dar porque nos recomiendan cerrarlo todo tengo que cerrar obs tengo que hacer todo simplemente es darle a siguiente nos saldrá una ventana de advertencia de verificación y cuando ya nos pone finalizar le damos y chicos así de fácil se clona un disco duro os voy a poner ahora unos cortes unos cortes de cómo ha ido el proceso de clonación ya digo que es darle a siguiente y ya está no lo voy a hacer porque como estoy con obs es posible que hay algún algún error que ya me ha pasado intentando grabar el tutorial antes y no es necesario que que veáis errores simplemente cuando llegáis a esta parte cuando ya tengáis seleccionadas las particiones antes de darle a siguiente antes de dar la siguiente cerrarlo todo y listo no hay nada más o sea no hay nada más y ya está pero tener todo cerrado todos los aplicaciones que tengáis por aquí abiertas en la barra de notificación en la barra de navegación todo cerrado antes de darle a siguiente o finalizar si le dais a finalizar empieza también pero darle a siguiente para que compruebe para que haga las comprobaciones necesarias y entonces ahí os hace la copia de seguridad os dejo con unos cortes del proceso cuánto me ha llevado clonar un tera porque ha sido clonar un tera de un disco a otro y listo es muy sencillo vídeo hiper mega rápido para clonar discos duros bueno chicos agarramos la cámara y os lo enseño vale a ver si me puedo acercar este es el tiempo que o sea esto es lo que lleva vale lleva unos 45 yo creo que más algo más casi una hora y ha hecho un 37% de clonación os lo estoy enseñando así con la cámara en la mano y demás porque es que este proceso es muy largo y como no se puede tener obs abierto que lo recomendable es tener todo cerrado en el ordenador pues bueno hacemos aquí una pequeña entrada o sea una pequeña un pequeño corte así a mano con la cámara en la mano para enseñaros que bueno que llevamos un 37% de del clonado del disco recordar tenemos un tera es clonar un tera y un tera y lleva un 37% en aproximadamente una hora y 10 o así imagino que unas tres horas tendré lista la clonación así que luego os cuento y seguimos bueno chicos seguimos 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 vamos por el 67% y ha pasado desde que os enseñé la anterior grabación que vosotros habéis sido unos segundos antes de ver esta que ha pasado aproximadamente una hora y cinco más o menos el 67% yo creo que en otra horita lo tendríamos terminado o sea que seguir seguiremos contando para vosotros van a ser segundos para mí pues el tiempo sea bueno chicos acabamos de llegar en este preciso momento estaba colocando la cámara y justo ha llegado al final de la clonación os voy a hacer zoom para que leáis cuánto ha tardado dos horas 57 minutos 53 segundos de clonar un tera de disco a disco chicos 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 estaba aquí editando el vídeo estoy aquí editando el vídeo y no he contado creo lo más lo más importante y es que cuando terminéis el proceso lo que hay que hacer es si lo hacéis de manera interna como lo he hecho yo con los dos discos duros conectados a la placa base es en la bios os pondría alguna imagen en la bios decirle cuál es el nuevo disco de arranque decirle oye pues ahora vas a arrancar desde este y si lo habéis hecho desde un vsb porque lo que vais a hacer es cambiar el disco duro que tenéis de origen por uno nuevo y lo habéis hecho a través de un adaptador usb como éste que os dejo por aquí con un disco duro pues es simplemente conectar vuestro nuevo disco duro en el ordenador y en la bios aseguraros en la sección de boot de arranque aseguraros que lo tenéis configurado como el disco duro que queréis que arranque es que se me ha olvidado completamente estaba editando y dicho pero si no explicado cómo poner el disco duro así que nada chicos esto es lo último que quería explicar seguimos con el vídeo bien chicos llegamos al final de este vídeo lo voy a hacer con esta cámara ya que estoy aquí sentado como habéis visto muy fácil muy fácil el tema de clonar de clonar discos duros tener en cuenta que con esto vais a poder clonar discos duros de diferentes tamaños lo que sí que hay que tener en cuenta es que tú tienes una botella de agua de dos litros con medio litro de agua y quieres meter el medio litro de agua en una botella de un litro y vas a poder vas a poder pasar de la botella de dos litros con medio litro de agua a la de un litro porque es medio litro pero si tienes dos litros no coge en la de un litro si vosotros tenéis un disco duro sólido o sea digo un disco duro hdd de dos teras lleno de información y lo queréis pasar todo a un disco sólido ssd de medio tera pues no nos coge eso tenerlo en cuenta vale pero si la información de dentro del disco duro no supera la capacidad del otro disco duro vais a poder hacerlo como habéis visto todo se reajusta se redimensiona solo y no hay ningún problema chicos os recuerdo que hacemos directos todos todos los martes por si tenéis dudas todos los martes por aquí os pongo una imagen o la habré puesto ya para acabar con con el vídeo y nada este tutorial espero que os valga renovamos el tutorial que ya teníamos antiguo de cómo de cómo clonar discos duros creo que este es mucho más fácil con la aplicación de macrium es mucho mucho más fácil y vuelvo a repetir no me han pagado por este vídeo así que nada más chicos nos vemos en un próximo vídeo chao 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 adiós que vaya bien cuidaros adiós